Las distintas actividades que se llevaron a cabo en el parque principal motivaron a grandes y chicos. Juntos compartieron una jornada en familia en la que pudieron aprender y entender que la pólvora es un verdadero peligro. ¿Por qué no se puede quemar pólvora? Porque pueden haber elecciones grandes, los niños se pueden quemar la cara y las elecciones pueden durar para toda la vida. Porque sufriremos muchas elecciones que nos durarán para toda la vida, estaremos en silla de ruedas, no podremos disfrutar nada, nada, nada. Me vengo con ella para enseñarle, para que ella vaya aprendiendo, es muy interesante que así ellos no van a aprender a coger la pólvora porque son cositas muy peligrosas para los niños. Nosotros estamos recorriendo el departamento de Antioquia y hoy estamos en el municipio de Urrau porque a través de la gobernación de Antioquia, el IDEA, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, queremos sensibilizar a toda la comunidad antioqueña sobre el uso indebido de la pólvora, lo que puede generar en todos los antioqueños. Estas estrategias tienen un fin real, el mismo que debería tener la fabricación, comercialización y el uso de la pólvora. Decimos que la pólvora mata, la pólvora mata los sueños y mata las ilusiones de los seres humanos, entonces la invitación es a celebrar la Navidad en familia, a cambiar la pólvora por alegría, por espacios culturales, por una cena familiar, por un abrazo y por recreación como lo estamos haciendo en esta tarde en el municipio de Urrau. Al final el premio valió la pena porque se llevaron un juego de escalera y algunos balones que podrán disfrutar, cosa distinta si se tratara del uso de la pólvora, que quizás no les dejaría alegría, sino secuelas físicas y de tristeza para toda la vida.